Cómo es corta la vida Se escapa de las manos Se van las ilusiones Se van como el verano Me he buscado en el mundo Sin parar ni un segundo Ya no escucho tu voz Ni veo tu mirada Mi corazón te espera Y tú no vienes nunca Y llueve y me faltas tú Quisiera sujetar a la luna Con la bruna Dejarme en mi ventana Tal vez hasta mañana Porque el cielo no es lleno Y la noche se termina Cómo es larga la vida Ahora que no estás Las penas son eternas La tristeza se me pega Como hiedra en un nudo Me dejaste sin lugar Sin vida ni futuro Sin nada que soñar No es tan larga la espera La nostalgia tan dura Y llueve y me faltas tú Quisiera sujetar a la luna Si quieres sujetar a la luna Con la bruna Con mi amargura Con mi amargura Con las ganas de amar Que ya no puedo más Con mis besos en esta noche Te he perdido Te he perdido Te he perdido Amargura Con las ganas de amar Que ya no puedo más Con mis besos en esta noche Que ya no puedo más Te he perdido Te he perdido ¡Gracias!